Nos encontramos con Alex, quien pertenece al Club Topones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo ves el desarrollo del partido hasta este momento? Está bueno el partido, está difícil de ganar. ¿Qué le decías a todos tus compañeros que forman parte del equipo? No sé qué decir. ¿Le dirías que lo hagan mejor? ¿Que sigan reforzándose? Sí. ¿Cuánto tiempo ya jugando fútbol? Dos, tres años. Dos, tres años. ¿Y cuáles son tus sueños como jugador? Estar en el Madrid. ¿Y te gustaría representar a Bolivia también? Sí. ¿Sí? ¿A qué jugador admirás? A Cristiano Ronaldo. ¿Por qué a él? Me gusta tu forma de jugar. Muy bien, entonces manda un saludo a toda tu familia y a todos tus amigos que te están viendo. Hola mamá, hola papá, les mando saludos. Muy bien Alex, nosotros queremos agradecerte por la entrevista, te regalamos una manilla para que nos tengas presente y de esta manera también te invitamos a que puedas registrarte en futbolconex.com. Muchas gracias y a seguir adelante con el fútbol. Gracias. 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 Gracias.